LUTTER LUTTER rompe de entrada con el esquema clásico de toda historia policial, antes de cumplirse media hora de su primer capítulo, devela a los asesinos de dos casos distintos. Ahí está el gancho original de esta serie británica de la BBC, que en Inglaterra estrena este año su quinta temporada y que en la Argentina se ve desde el inicio por Film Metarts, los lunes a las 22, empezó el lunes 19. John Lutter es el ser loco o us negro del siglo XXI. Idris Elba compone a este brillante detective de la unidad de delitos graves de la policía londinense, dueño de un ingenio tan agudo que es capaz de identificar al asesino de un crimen, casi, perfecto apelando a un simple bostezo. Como todo genio, el bueno de Lutter tiene su lado oscuro. En su caso, le cuesta controlar sus pasiones. Soy un policía, dirá varias veces para justificar sus reacciones impulsivas tras enterarse de que su esposa, con quien venía teniendo problemas, está saliendo con otro tipo. Además, Lutter acarrea algún demonio interno que si bien este primer capítulo no explica, está relacionado con el caso que da inicio a la serie y que, de alguna manera, lo marcó. En clave de thriller psicológico, la serie va directo al hueso. Al revés de las producciones europeas, de impronta más pausada y reflexiva en contraposición al estilo estadounidense, Lutter tiene un ritmo genético. No se detiene demasiado en explicar el pasado o el contexto de los personajes, solo le importa dejar sentado cuál va a ser el vínculo de los otros con Lutter, figura protagónica por excelencia. Quien quizás pueda disputarle ese rol es Alex Morgan, Ruth Wilson, una física tan brillante como sociópata, quien logra salir indemne del asesinato de sus padres. Si con su esposa Zoe, Indira Barma, Lutter muestra su faceta más sensible, Alex es una suerte de némesis que saca lo peor en él. Ya ahí se vislumbra una relación amor-odio. Luego están los compañeros de John, y Austin Ripley, el novato que elige trabajar con él para aprender del mejor, el Watson de Sherlock, los detectives Rose Teller y Arid, que reconocen su genio pero le ponen un freno cuando le salta la térmica, y el inspector en jefe Martin Schenk, que ya está harto de la incorrección política de su detective estrella. Parece haber mucho de Hohm en Lutter, algo de Dr. Hohm en esa bipolaridad de inteligencia barra sociopatía, y hasta se nota alguna influencia en Sagenhoren, la detective de la serie policial nórdica Brom barra Brom, en eso del bueno metiéndose en la cabeza del malo, y cierta empatía entre ambos. El policial no pasa de moda. Basta bucear un rato para encontrar series nuevas y viejas de todas partes. Pero nadie como los británicos para contar historias de crímenes. Los avala una historia literaria irrefutable, con Edgar Allen Poe, Arthur Conan Doyle o Agatha Christie en el podio. Y también una televisiva, con Prime's Spectre Ripper Street, por nombrar dos recientes. Solo por eso vale la pena darle una oportunidad a Lutter.